¿Te metiste en la relación de Luciano Castro y Flor? De verdad era Flor, no sé. Flor ya dijo que sí un montón. Bueno, que explique por qué, cómo, de qué manera. Me causa intriga. ¿Te causa intriga? Sí, sí, me causa intriga, te juro. Estuve a punto de llamarla para decirle qué pasó, que me lo perdí. ¿Y por qué no lo hiciste? No, porque después dije, ya no está más ni en mi vida ni en la de mi familia. Tal vez si se reconcilian, bueno, le diré, che, ya que ustedes arrancaron de nuevo, esta relación también tratemos de que esté bien, pero ya no, ya está. ¿Crees que fue, le salió de adentro? ¿Crees que, bueno, calculo que salió? De adentro le salió, se guardó dos meses y salió justo cuando tenía que presentar su canción, no. ¿No ves nada de ingenuidad en la... No, para nada. ¿Qué pensás de ella? Aparte siento que también padece el medio, pero tira bombas. Entonces, si vos padecés el medio, te cuidas mucho con lo que decís para que no te levanten, para no repercutir, aunque lo pienses. Aunque lo pienses. Viste que hay momentos que uno tiene ganas de estar guardado y, ¿sabés? Decís, ni hablo, porque no tengo ganas. Bueno, ella lo padece, pero es bueno para tirar bombas enormes, digo. Con Lourdes Sánchez, con Laurita Fernández, con Noelia Marzol, con... Y no es clara, porque yo prefiero que diga, ya que vas a hablar, que digas, me hizo esto, esto y esto. Tal vez yo la escucho, reviso y digo, ah, yo a esta chica le tengo que pedir disculpas, porque interpretó que esto era así, no era así. O tal vez, ah, no, le tengo que explicar por qué está equivocada, pero que dejes una puerta abierta, que yo te hice cosas malas. Tiró títulos, que en una, dos, tres notas, que me pareció un montón. Sí, me pareció un montón. Ella me decía, creo que tienen que resolver muchas cosas ellos, como que hay cosas... Nosotros tenemos que resolver un millón de cosas, porque somos papás de los mismos hijos y va a ser siempre así. Sí, pero sentimentales, Luciano y yo no tenemos que resolver nada. Luciano y yo se había terminado de antes de separarnos. Luciano y yo nos separamos y nunca más volvimos a dormir bajo el mismo techo, ni nunca más nada. O sea, pero que resolver, mil cosas tenemos que resolver, pero un millón, ¿eh? Pero que tiene que ver con dinámica pura y exclusivamente familiar. Yo recuerdo que una vez vos dijiste, no sé si me dijiste a mí o a quién, que los chicos esperaban un poco de ella, de cercanía y demás. Yo se lo pregunté a Flor y Flor me dijo, no fue así y no está bueno meter a los chicos. No, está bien, está perfecto no meter a los chicos, me parece muy genial. Al principio hubo un... Pero que no fue así, me dijo. Bueno, tal vez no fue así, no lo sé. Yo te explico la parte que yo sentí. Tal vez Lu le dijo, che, o sea, viste que te involucré con los nenes, bueno, no quiero que te involucres más. Está perfecto. Mis hijos no necesitan una madrastra ni nada. Tienen una madre. Digo, yo no le reclamo vos no tuviste vínculo. Yo lo que reclamo es no hables de mis hijos cuando no tenés vínculo. No subas historias de mis hijos cuando no los ves por tres meses. A eso voy. Yo no te reclamo. Tenés ganas de verlos. Los vas a ver todas las veces que tengas ganas porque mis hijos la adoran. Y porque ella cuando está con mis hijos es muy amorosa. Pero después no la ven por tres meses y no subas una foto vieja que parece que... Son detallitos, son boludeces. Yo te entiendo lo que decís ahí. Pero tiene que ver con eso, con los nenes no. A mí no me cambia si mis hijos la ven más o menos a Flor. Porque parece como que yo le estaba reclamando a Flor que vea a mis hijos. Y a lo mejor yo, el próximo novio que tenga, no los quiera vincular con mis hijos. Y está perfecto tener una vida de novia y una vida con mis hijos. No quiero decir que todos los novios se tienen que vincular. Eso está perfecto y es una decisión de los adultos. Lo que voy es esta cosa a media o que parezca que... Y no opines o no me desacrediste, no me desacredite lo que yo estoy diciendo como mamá. Cuando no estás en la vida de Luciano. Ese fue el tema. Cuando salió ella a decir que Luciano es un gran papá, ahí ya te rompió un poco de los ovarios. Primero, yo tuve un tema con Luciano donde no la metí. Jamás osé decir a Luciano desde que está con ella, cero. Cero, porque Luciano es un tipo de 50 años y es el único responsable de sus acciones. Y fui clarísima en esa nota. Y mi tema fue con él. Entonces, yo veo una nota donde me desacredita como mamá sin saber la realidad. Porque si ella es parte de la realidad, tal vez me lo replanteo y digo, bueno, ella resta en la familia, no la voy a desacreditar porque ella hace un montón de cosas por mis hijos. Pero no existís en esa parte. Entonces, no opines. ¿A vos no te gustó mucho, me acuerdo, la foto? Bueno, estuviste en el programa ese día cuando vos dijiste, tiene hijos, hijas, la foto está hot y demás. ¿Cómo que te hacía? Después opiné de una foto que ella hizo pública. Y me repercute porque es el papá de mis hijos. Si ella no lo hace pública, yo no opino. ¿Me entendés? Y opiné como opinaste vos, vos y todos. O sea, haces algo público y corremos el riesgo de que todo el mundo opine. Totalmente. Para bien, para mal. Y expresé lo que sentía. Yo no estoy expresando según si estreno, si no estreno. Ahí me preguntás y te contesto. Sí, lo llamé a Lu y le dije, che, Lu, todos tenemos un pasado, pero en la vida, por lo menos nosotros como papá para nuestros hijos, estamos intentando ir mejorando, más aún cuando nuestros hijos van teniendo más conciencia. Y fue, ¿te parece que Esperanza te vea en esa situación? No, no tengo idea qué subió. Y yo dije, nada, vos, ustedes muestren su amor como quieran, está todo bien. Lo único que pido a vos, como papá de mis hijos, ¿qué Esperanza te puede ver? ¿Y Lu lo entendió ahí? Sí, Lu lo entendió. Después no sé qué le dice a ella, qué no le dice. Yo ya ahí me escapa, ¿me entendés? Pero digo, yo no me meto en la relación. Yo opino con lo que tiene que ver con mis hijos y mi dinámica familiar con mi ex marido padre. Mi hijo lo va a hacer toda la vida. Luciano y yo somos la única familia de mis hijos. Entonces, aunque yo no me lo aguante y no me lo fume, voy a cenar, almorzar, me voy a reír, voy a hacer mil tiktoks, porque mis hijos en esos momentos son felices y así lo registramos y lo entendemos que tiene que ser porque es salud para esos nenes. ¿Puede ser que cuando vos subís el tiktok, el bailecito re lindo con toda la familia, un poco fue tu intención hacerlo, que subas de su cuenta también, él y demás? Te lo consulto porque un poco se dijo. ¿Sabes por qué hicimos ese tiktok? Fausto hace meses, no días, meses que lo quiere hacer y nunca lo hacíamos. El día anterior lo íbamos a hacer con una amiguita de ESPE y qué sé yo, porque él lo quería hacer. La esperanza con sus amiguitas se colgaron y no lo hicieron. Vino el padre y empezamos con el tiktok y Luciano dijo, hagámoslo. Fausto abrió los ojos así y en lo que nos reímos haciéndolo. ¿Qué es lo que a mí me queda? No, pero para, y Fausto tiene un Instagram privado y le digo, Fausto, ahora te lo paso porque lo subas al tuyo. Y él me dijo, no, pero subilo al tuyo también, porque él está con esta cosa que quiere que lo vean. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. Bueno, mi amor, lo subo. Yo estoy pensando en la gente. ¿Entendés? Yo estoy pensando en que estoy con el padre de mis hijos y mis hijos. Punto. No estoy especulando, esto va a rebotar, esto. O sea, no me manejo así, te lo juro por mi vida. ¿Por qué no la llamaste? Eso me ibas a decir. ¿Qué te pasó en el medio? No, le dije, la voy a llamar, no, y después dije, no, ni vale la pena. O sea, ¿sabes? Porque le pierdo el respeto cuando lo hace justo lanzando una canción y la verdad no le tengo mucho respeto a la gente que se filma en selfie llorando. Digo, a un momento digo, no, esto no tiene sentido hablar. ¿Cuándo viste eso en selfie llorando? ¿Eh? ¿Cuándo viste eso en selfie? Sí. ¿Qué? Yo no suelo llorar en cámara y no me filmo llorando. Puedo estar hablando y la verdad me llora o a lo mejor contar algo que se me ocurra, no lo hice nunca, pero contar algo en Instagram y de repente en el relato llorar genuamente. Pero filmarme mientras lloro no se me ocurra nunca y eso no. ¿Cuándo viste ese video? ¿Qué dije? Me abrí los brazos. No, ahí dije, no tiene sentido llamar a nadie. No le crees. Esto es una puesta en escena.